Una vez más, los valores familiares, la vida reproductiva y la relación de parejas se balancean en un proyecto de ley. Una sociedad con ideales definidos y criterios claros de lo que implica la relación sexual y reproductiva. Por otro lado, legisladores que intentan definir políticas pero que contravienen los puntos de vista de la mayoría. Padre, tú conoces toda maquinación del enemigo. Es precisamente por esa convicción que cuando se habla de un proyecto que plasme la posibilidad de al menos poner en el tapete la relación de pareja entre personas de un mismo sexo, se destapa una caja de Pandora que enfrenta a quienes proponen el tema. Se debe desarrollar una gran cruzada nacional. Los creadores de la ley que busca educar en torno a la sexualidad dicen estar dispuestos al diálogo para escuchar opiniones. Estoy abierto a que discutamos punto por punto los temas científicamente. Nos sentemos a analizar y que todos los sectores tengan derecho a opinar y entonces que se saque de esto un proyecto consensuado. Pero algo había que hacer. Muchos congresistas valoran el hecho de que la ley se enviara a comisión tras coincidir tienen puntos controversiales. Ahí hay algo que deja abierto que cualquier, que pueda haber un matrimonio entre personas de ambos sexos y por eso yo reitero la felicitación de que lo enviáramos de nuevo a comisión. Deben hacerse vistas públicas para que todo el mundo exprese su opinión y de ahí salga lo mejor porque hay problemas con ese proyecto. El Estado dominicano y la sociedad dominicana no puede seguir de espalda a lo necesario que significa una educación sexual integral. Esta semana las iglesias han mostrado abiertamente su rechazo al proyecto de salud sexual y reproductiva. La comisión especial que tiene a cargo este proyecto de la educación sexual y reproductiva deberá definir cuál será su rumbo y si aceptan las sugerencias de los distintos sectores. Wendy Hill, Noticias 23.